La legalización de la prostitución Yo estoy a favor Yo sí que estoy a favor Porque al igual que la legalización El mayor contra que pueda haber Sería pues que mucha peña Pues al fin Sí que se vea más a la mujer como objeto Yo diría que sería el mayor contra que yo vería Pero yo creo que tiene más pros Uno es La trata de blancas prácticamente Desapadecería Al igual que con la marihuana Prácticamente pues el mítico camello Que dice toma la droga primo Yo no habría camellos No habría camellos, estaría muy regularizado Dos, daría unos ingresos a cualquier estado Bastos Y eso Pero el mayor contra que yo veo es Que sí que Se les puede tratar Que ahí igual pues Se le trate eso a la mujer Como esto, como objeto Pero si lo ilegalizas En ese momento es cuando dices Ah, con que esto es ilegal Porque No nos vamos a engañar La prostitución Yo He vivido al lado de un prostíbulo Toda mi vida Y La verdad es que La prostitución no se va a ir a ningún lugar Y la única manera que Hay de Como Hacer que sea medio tolerable Regularla Eso es Legalizarlo, regularlo Porque En el momento en el que lo haces ilegal Es cuando se meten todas las mafias Y así todo Eso es Toda la gente Estoy tiempo haciendo acuerdo Estoy tiempo haciendo acuerdo La única contra que yo veía Es lo que he dicho yo Lo de la mujer Que se puede tratar como un objeto Pero tiene más pros Yo creo que poco Poco se Poco se combate Contra la prostitución Yo creo que En plan Es una mecación Un rollo por eso Por lo que has explicado Que Se viaja mucho la mujer como objeto Y a mi Me da mucho pavor eso Entonces yo creo que Se veía combatir aún más Contra ese tipo de tratas No puedes evitar No puedes evitar Que haya tratas Que haya Yo creo que se veía Yo creo que hay mucho Porque además Aquí Es un estado como legal Es como que Puedes hacerlo Pero no Es que Eso es peor aún Yo creo que se veía Combatir más aún Porque a mi me parece Una cosa Yo estoy en contra Porque cada vez que combates Es algo Va a aumentar ¿Por qué? Porque Lo decía Albert Einstein El humano Es gilipollas Y eso Nos incluye A todos los que estamos aquí